Cuánto durará este carnaval Todo el mundo se la pasa hablando Me confunde esta situación Por eso me voy, aburrida estoy Mirando la puerta me voy Y vas a bailar Oh, vas a fumar Cansada estoy, tanto me voy No me importa, no Todo el mundo se la pasa hablando Me confunde esta situación Por eso me voy, aburrida estoy Mirando la puerta me voy No me voy, aburrida estoy Todo el mundo se la pasa hablando Me confunde esta situación Por eso me voy, aburrida estoy Mirando la puerta me voy Y por eso me voy, aburrida estoy Mirando la puerta me voy No me voy, aburrida estoy